hola muchachos muy buenas y buenas tardes muchachos bueno pues presentamos aquí una puerta automática para gallinero vale en este momento está abierta su batería bueno y vamos a ver el módulo que está patrocinado por duty show la tienda de componente electrónica tienda muy buena de componente de gran calidad ahora mismo tenemos aquí ya el puente h con protección de finales de carrera donde ahora mismo el motor se ha parado hacia arriba y este hace que se parece bajo hay gente que se los pone aquí abajo a finales de carrera pero aquí abajo se pueden llenar de caca lo puede pisar la animada puede ser cualquier cosa rara vale puede que se quede pillado y no funcione y aquí arriba donde yo lo he colocado está fuera de la animada de alcance vale entonces este y machapita que tenemos aquí doblar que es una puerta de un lateral de una torre de ordenador hace el máximo de apertura y aquí finalmente el máximo de bajada vale entonces nosotros ya tenemos conectar la batería simplemente debemos de darle a un cable ua otro para que corra ahora mismo estaría ahí sería el máximo de subida está parado vamos para el otro ahora ya sí que funciona una vez al final de carrera ya funciona tanto para arriba como para abajo lo que vemos aquí ya no es mucho más vale ya llega al final bueno pues vamos a ver cómo sería el montaje del módulo electrónico que como os he dicho está patrocinado por gt show una tienda electrónica de componentes y demás venga muy bien tenemos ya el montaje del plano el que quiera puede copiarlo vale este de fabricación mía y diseño mío vale entonces si os fijáis prácticamente como este que tenemos aquí donde tenemos el 555 y lo tenemos en modo de temporalización vale a pulsar este botón de aquí entra el 555 en temporalización y estará un tiempo funcionando este lo hicimos para la máquina de secador de uñas y bueno nos va a servir casi prácticamente el mismo proyecto con algunas modificaciones vale como podemos ver tenemos lo mismo la de un mega de un mega la de 10k se ha puesto aquí que es la que actúa sobre el transistor lo que ha puesto a locales un transistor más aquí para darle señal y que amplifique la señal de la eddr un procesador de militares 25 voltios para estabilizar el portaje y el circuito de una casa rara también este hace que cuando le damos corriente no se dispare este procesador sino que quede en modo estable quieto mientras no detecte la eddr vale entonces la pata 1 al negativo la 4 8 positivo la 67 iba acá aquí prácticamente todo igual vale un mega aquí teníamos unos ajustes yo aquí le he puesto directa porque no aquello tanto tiempo y bueno le voy a dar de aquí para antes lo que tenemos es que sería una uno de estas historias que lo que hacen es que tengamos siempre la salida positiva ya que como hemos visto el puente h que tengo montado y ya en la placa o sea en el circuito ya actúa con positiva entonces estos dos historias tienen que tener la suficiente fuerza como para que active el puente h entonces salimos de aquí desde el 555 para 3 pasamos por un diodo le damos a este directamente que a un pnp y el cual tiene que tener un diodo puesto en lo que sería la entrada hacia el emisor para evitar que se quede en la dos comunicados si no se interfiere y si nos quedamos este diodo está interferido se quedaría todo el sentido siempre o sea dos patas salida disparar luego este de aquí sería pata 1 pata 2 que iría al puente h a un cable y a otro para subida o bajada y los leds que son ya opcionales se pueden poner o no vale y claro está como el 555 es un bien estable este puede salir cuando está dando positiva con la vida señal cuando corta cambia de salida positiva a salida negativa vale cuando le damos aquí el led encendido cuando lo apagamos es porque está dando señal negativa y cuando siente bueno según como pongamos los leds vale en esta ocasión yo con las dos salidas pongo dos diodos para que coja la señal negativa por aquí y por aquí la positiva vale por aquí la positiva y le pasamos a un positivo pasamos a un npn y después al pnp y aquí ya este directamente vale con esto lo que conseguimos es tener un pequeño retardo si por ejemplo del día a la noche o vienen nubes o vienen tormentas o algo que no me pegue esa relampa caso aunque en esta ocasión si el uno da señal y el auto también diseñar el circuito no se va a mover se va a quedar parado porque como actúa sobre un puente h no pasaría nada sí 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 en vez de con relé fuera con transitor así que vamos a transitor es un puente h con transitor es no podemos hacer esto no podemos darle señal a un lado y a otro al mismo tiempo porque se quemaría un transitor seguro vamos entonces como a con relé por no importa vale pero aquí estamos dando un pequeño tiempo aquí usamos 555 solamente como tengo un poliador para circuito así que vamos a verlo en la foto y vamos a contar bueno esto es muy marca como que es noche porque la gente era tiempo abajo entonces si hacemos cuidado las hemos cubierto aquí se siente el led ahí y ya se pasaría la noche vale a este día de noche y se va a quedar así siempre que esté encendido el led con el tema la mano ahí entra tiempo de temporalización vale eso que nosotros tenemos que tenga un poquito de tiempo de temporalización vale si ahora es solo ahí eso que tenemos que tenga un poquito si viene nube así algún tipo de nube o algo vale que tenga un poquito de tiempo de cuestión dejamos todos enteros la oscura presencia su entonces lo vamos a construir este en la placa lo de empeorar son topos y seed vamos a construir aquí quién tenemos que cr khi a jungha án tún para 21 hoy ya tenemos lo que sería la parte de excesión y vamos a ver desde r y enciende ésta s know 8 y luego tuve desde ya nunca parakero a hombre mucho no tenga bastante consumo no tenga nada de consumo a ver ninguno enciende el led más que suficiente para indicarnos de que está funcionando a llegar a la escuridad, lo enciende perfecto, vamos a seguir con el montaje ahora ya, de 500 a 25 bueno, pues ya me quedaría la parte de aquí, ya me he puesto el integrado con su resistencia y nos quedaría desde el pato 3, esta parte de aquí con estos resistores, para que ya desciendan los dos leds y demás, y tendríamos el modo terminado bueno, ya tenemos el circuito terminado y bueno, pues vamos a tapar la LED de verde ahora pasa el 30i ahí ya sí, solamente si lo dejamos unos segundos es cuando activa el tempestador, pero si lo quitamos si está más de unos segundos, que ya sería de noche a noche cuando amanece ahí, también hay autos bueno, pues este circuito lo podemos hacer más fácil todavía si alguien está interesado lo podemos hacer con un relé esto sería un relé pero electrónico pero lo podemos hacer con un relé y lo mismo pero mucho más básico que puede grabar otro vídeo el plano y el proyecto, ¿vale? para personas que tengan poco conocimiento así como yo ¿vale? que tengan mucha experiencia en esto bueno, pues vamos a la LED de verde y entraría de subir a bajar o bajar a subir vamos a ver aquí las pinas de conexiones y vamos a probar bueno, pues tenemos el circuito aquí instalado con la LED de verde puesta hacia arriba hacia la luz ahí es como si fuese de día ¿vale? la trampilla tendría que estar abierta vamos a cambiar en un momento bueno, solamente sería cambiar un cable por otro de aquí a otro de puente H nosotros vamos a apagar las luces y veremos cómo se va a abrir la trampilla ¿vale? que hay un tabuerto reales pero vamos a ponerlo ahora bien puesto bueno, pues vamos a ver es como si fuera de noche no está llegando luz o sea, es mentira haremos ya de día, ¿vale? haremos ya de día está la trampilla abierta la compuerta abierta aquí la hemos abierta la compuerta para que las gallinas puedan entrar y salir y permanecerá así todo el día ¿vale? pero si yo apago las luces ahora también pues te da te va a sacar el impuesto si yo apago las luces directamente me va a cerrar la puerta para que se vea porque es que prácticamente no se ve nada pero es que no se ve una luz es un día para que se vea, ¿vale? porque si no, no veamos cómo trabaja la máquina entonces vamos a ahora ya apagar las luces de arriba del techo que son las que están dando la DDR que esa tiene que ir con un cabecito hacia la calle del gallinero o si está en la puerta pues tiene que dar el so, ¿vale? venga, vamos para acá a ver cómo se se cierra la compuerta al reconocer que es de noche esa luz está puesta para que no le llegue a la DDR ¿vale? es automático, ¿vale? así como si se termina es automático wird越able launta vamos a ver como estas dos te da la verdad aquí a la edad que tenemos es automática conappel para que se vea así también a a separado esto esto sería de la noche como si digo vía entera está puesta para que no le dé a la ddr no ha puesto tan sensible para que no haga rara vale si no piensa el de día de día o de noche de noche para que funcione además tiene un temporizador el circuito vale como se dedica si queremos también podemos hacerlo con un simple reley y un poquito más electrónica no es para ese circuito complicado venga vamos a tomar la ley de la luz es como si fuera hay mostrías de noche vamos a entender la luz es aquí para que sea como si fuera de día y ya tenemos por finalizado ah y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!